¿Qué es el infarto de la placa de colesterol? Es culpable la dieta en cuanto como tal, sin embargo en nuestra población mexicana el resto es puramente genético por lo cual si se debe de evaluar bien con un médico para ver si es candidato a recibir alguna medicación para el colesterol. Para nosotros como médicos es muy importante identificar qué factores de riesgo tiene el paciente porque no todos los dolores de pecho son infartos. En un paciente de alto riesgo en el cual tiene diabetes, hipertensión, colesterol alto, que presenta dolor principalmente opresivo, que dure más de 20 minutos, que se irradie hacia el brazo izquierdo, se acompaña de sudoraciones. Un paciente de alto riesgo es inmediatamente ir a urgencias porque eso lo estratifica como un paciente que probablemente lo que le esté pasando sea un infarto. Entonces es por eso que es muy importante que se atienda a tiempo. Un paciente que no tiene factores de riesgo podríamos buscar otra causa que esté causando eso. Un paciente que no tiene factores de riesgo.